Tu familia debe estar preocupada. ¿Saben dónde andas? No, yo no debo de estar aquí. Va a dilatar otros cuantos días para llegar a Joaquín. Déjalo ir, déjalo descansar. Tú estás viva. Hace unos días se murió el amor de mi vida. Por eso estoy aquí. ¿Crees que un espíritu me sigue como tú? A Joaquín la van, pero andan perdidas.